¿Cómo saber si mi perro tiene leishmaniosis? La leishmaniosis es una enfermedad que puede afectar a tu perro y que es provocada por un parásito llamado leishmanía. Se transmite por la picadura de un mosquito y es una dolencia que puede ser de extrema gravedad e incluso mortal si no se detecta a tiempo. Se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura pero tu mascota no se la puede transmitir a otros animales ni a las personas. Estos son los pasos a seguir. Número 1. La leishmaniosis es una dolencia estacional y endémica que dependiendo de la zona donde se encuentre tu mascota tendrás más probabilidades de que la contraiga. Por ejemplo, existirán más posibilidades de que tu perro se contagie si vive en lugares con mucha humedad y cuando hace calor. Es un problema de salud que puede ser muy duro para tu mascota y también para su dueño. Por lo que debes ser paciente y tener en cuenta que requiere un tratamiento para pelear los síntomas y que tendrás que realizar constante controle a tu mascota para prevenir rebrotes tras comenzar el tratamiento. Número 2. La leishmaniosis no tiene cura y debes considerar que aunque tu mascota reciba tratamiento no quiere decir que el perro no sufra recaída. Si tu perro tiene leishmaniosis será para toda la vida y requiere control médico constante. Es un hecho que debes aceptar con cariño y responsabilidad. Número 2. Para saber si tu perro sufre leishmaniosis tendrás que estar atento a diversos síntomas. Esta enfermedad puede provocar la muerte de tu querido animal si no recibe tratamiento y posterior control rutinario. Esta dolencia puede ser cutánea afectando a la piel y visceral cuando se ven afectados los riñones y el hígado. La leishmanía puede afectar a perros de cualquier edad o raza, así que cualquier perro puede ser víctima de esta enfermedad. Si percibe alguno de estos signos, lo más recomendable es que acuda inmediatamente a tu veterinario de confianza para que lo examine y realice el diagnóstico pertinente. Si notas que le aparecen úlceras en la cabeza, en el borde de las orejas o en sus extremidades o inflamación ocular, puede que sean síntomas de que tiene leishmaniosis. 3. Para averiguar si tu mascota tiene leishmanía, también puede empezar a percibir más síntomas como un crecimiento anormal de las uñas, heridas que nunca se curan, apariciones de caspa y pérdida de pelo en la cabeza, diarrea y presencia de sangre en la orina. Pero los signos clínicos pueden ir más allá, ya que puede que tu perro sufra aferciones como 1. Conjuntivitis 2. Atrofia muscular, especialmente en el rostro, con cierta expresión de tristeza 3. Fatiga 4. Pérdida de peso 5. Debilidad 6. Inflamación articular 7. Cogera 8. Delmatitis 9. Fiebre 10. Hemorragia nasal 11. Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos en el cuello y en parte interna de las actas 12. Inflamación del abdomen 4. Si tu perro presenta algunos de los síntomas mencionados, es recomendable que vaya al veterinario. Tu veterinario hará una sencilla prueba para detectar la presencia de la infección. Si el resultado es positivo, se realizarán más pruebas para que el diagnóstico de la enfermedad sea definitivo. Si el nivel detectado de la enfermedad no está muy avanzado, tu perro podría llevar una vida normal, siempre con sus periódicos controles para tener la raya posible rebrotes. No todos los carnes presentarán los mismos síntomas, y es posible que algunos ni siquiera los reflejen y estén sanos durante muchos años. Un perro con el sistema inmune debilitado y mayor será más sustentible. Sin embargo, un perro con la defensa protegida, aunque esté infectado, podría llegar a vivir con el parásito toda su vida sin complicaciones. Número 5. Con el tratamiento para la leishmaniosis, aunque es costoso, aumentará la probabilidad de que tu perro tenga una buena calidad de vida y lo proteja frente a recaídas. Número 6. Muchos carnes tienen una vida larga y con los síntomas minimizados. La secuela que sufra tu mascota tras ser diagnosticado dependerán de cómo han sido afectados su órgano. Así que, si no se ha detectado a tiempo y no se empieza el tratamiento, la enfermedad puede ser mortal. En caso de leishmaniosis visceral, recuerda que lo más responsable es ir a tu veterinario de confianza y pedir información sobre la incidencia de esta enfermedad en tu zona y especialmente asesoramiento sobre la enfermedad y su tratamiento paliativo. Todo lo que aprendas sobre la enfermedad, compártelo con la gente de tu entorno. Debes ser consciente sobre la importancia de la prevención porque la leishmanía no tiene cura. Gracias.